Hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo puedes poner una contraseña a tu cuenta de Binance e incluso a tu aplicación de Binance. Para ello lo primero que tienes que hacer es abrir Binance desde la computadora e ingresar a tu cuenta. Como lo pueden ver yo ya estoy en mi cuenta. Ahora lo que tienes que hacer es presionar en tu icono de perfil y presionar donde dice seguridad o security. Esperas a que cargue y ahora vas a buscar la opción que diga Binance Google Authenticator o el autenticador de Google. Como lo pueden ver en este momento no lo tengo con ese autenticador. Sin embargo ustedes tienen que descargarlo. Es una aplicación que se pone en nuestro celular. Es como esta. Así se va a ver su aplicación. Presionas en habilitar. Te va a pedir que descargue la aplicación. Simplemente la descargas a tu teléfono. Es muy sencillo. Desde la Play Store. Presionas en siguiente. Escaneas este código QR en tu celular. Guardas la llave de seguridad que viene siendo este código. En caso de que no puedas recuperar tu teléfono porque a veces ocurre que tienes esto habilitado y tu teléfono se puede romper o perder. Entonces no puedes volver a entrar a Binance. Pero con esta llave no vas a ocupar la aplicación. Presionas en siguiente. Y aquí en el cuarto paso simplemente agregas tu correo electrónico el cual utilizaste en tu cuenta de Google para la aplicación de Google Authenticator y agregas el código de autenticación. Este es un código el cual dentro de la aplicación que vas a descargar es un código que cambia cada 30 segundos. Entonces tienes que escribir el código actual y presionar en siguiente. Y es así de sencillo como puedes hacer que Binance necesite una contraseña que cambia cada 30 segundos simplemente para entrar en la aplicación. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.